Hola bienvenido a mi canal Anto y su receta hoy os traigo bombas rellenas en salsa castellana si queréis saber cómo se hace no iros y quedaros hasta el final los ingredientes son un kilo y medio de patatas sal comino molido pimienta aceite 500 gramos de carne picada o 6 cucharadas de tomate triturado media cebolla medio pimiento rojo 3 dientes de ajo una hoja de laurel una cucharadita de cebolla molida una cucharada de tomillo molido una cucharadita de de ajo molido y una cucharadita de albahaca aquí estoy que he puesto ahí las patatas coceas al vapor y ahora le voy a poner voy a poner la carne la carne la voy a cocinar solo con el pecho hoy voy a hacer una una patata una bomba de patata rellena de de carne de carne picada con una salsita una salsa castellana bueno la salsa castellana la voy a hacer aparte pues voy a poner el tomillo el ajo el ajo el ajo en polvo la cebolla también por larvaca una poca de pimienta comino comino molido le voy a poner y ahora lo voy a mover la carne picada se hace enseguida le voy a poner también sal lo vamos a limpiar un poquito bien bien con la patata ahora cuando esté la voy a a machacar con una poquita de pimienta voy a dejar que se temprue un poquito y las voy a ir rellenando las voy a ir haciendo bolas las paso por harina y las voy a freír después una vez desfrita se sirve con la salsa que voy a hacer una salsita que voy a hacer que están super buenas aunque se vean muchos ingredientes tampoco es tan difícil de hacer pues voy a dejar aquí que se cocine la carne con las especies y ahora vengo yo le he puesto un poco de tomate frito solo para darle un poquito de color se puede quedar perfectamente de la otra forma pero le voy a dar un poquito de color cuando falta la patata que no se vea la carne tan blanca pues esto ya está casi la carne ya está casi hecha la voy a dejar que se consuma un poquito más el tomate y ahora ya si no están las patatas todavía tiernas empiezo a hacer la salsa bueno pues las patatas siguen ahí todavía he puesto aquí una sartén y he picado una sartén en un cazo con aceite y he picado la cebolla el ajo he picado todo junto la cebolla, el ajo, el pimiento rojo y le he puesto media hojita de laurea que también se la he picado ahí el laurea lo voy a moler después todo bien en la con la batidora ahí voy a dejar que esto se haga bien aquí sigue la patata que está todavía un poco dura mientras me va a dar tiempo de hacer la salsa puesto cuando esté todo ya casi frito le voy a poner el tomate triturado y un poquito de agua voy a dejar que se cueza ahí y una poca de sal también voy a dejar que se cueza y voy a hacerle después la salsa se pasa por la batidora y ya está la salsa el laurel le da muy buen sabor a a la salsa le he puesto laurel entero porque esta receta lleva laurel en polvo pero no no lo tengo ni que le he puesto media hojita de laurel y ahora después la paso por la batidora que voy a hacer lo mismo claro está pues lo voy a dejar aquí que se cocine y ahora cuando ya está cuando ya esté el sofrito medio hecho le pongo el tomate y ahora le voy a poner el tomate triturado y ahora a ver que se robez un poquito le voy a a poner dos cuenquitos de esto de agua uno y dos con esto lo voy a dejar que hierva que con una poquita de sal que deja que hierva las patatas de la plantilla las voy a aportar también y y ahora cuando eso lo paso por la batidora que hierva y que espese voy a aportar las patatas y voy a dejar que se ponga un poquito templar y la y la las voy a triturar la voy a masacar en caliente y así la voy a dejar que se temple en caliente y se masacan mejor las patatas y voy a dejar ahora que se temple un poquito para poder manejarlas así no me voy a quemar bueno aquí esto ya está para acá para el filo que se me caen aquí voy a dejarla aquí que se enfríe un poco que yo pueda manejarla para ir haciendo las las bombas yo le digo bombas bombas de patatas me voy a quedar aquí machacando un poquito más pues mirad he pasado la salsa por la batidora se ha puesto un naranjita más un color naranjita y lo voy a dejar que reduzca un poquito más y yo le voy a poner a rellenar las patatas que ya se han enfriado un poco pues venga aquí están las patatas que no me caben bien voy a aquí aquí en el hueco de la mano ¿veis? le voy a poner un poco de carne de carne ahí hay que estén bien eso le pongo un poco de más de puré aquí ahí y ahora le voy a pasar por por harina voy a hacer una pelota una bola las voy a hacer grandes y estas son grandes ¿vale? le voy a pasar por harina estas las voy a freír un poquito para que estén doradas pero se llaman patatas bomba porque son grandes pero un poquito más todavía está un poquito caliente la salsa ya mismo está y ahora lo que falta por arriba se le pone de las patatas de más puré aquí voy a cogerlo con las manos ahí se morde bien y por harina por harina se puede morder un poquito mejor pues voy a seguir haciendo la la bomba ahí y ahora ya vuelvo cuando tenga las patatas todas las patatas ahí ya pues aquí he puesto el aceite y voy a ir riendo las las bombas que se pongan doraditas la voy a poner aquí que me vaya a quemar ahí ya da la vuelta tampoco quiero que esté solo que se me pongan doraditas todavía no ahí 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 está un poquito de está el aceite un caliente y he puesto un papel absorbente un papel ahí ¡carte! le doj un papel le doj mir y que y y que le doj que c y le doj y le doj Pues esta la voy a sacar ya, la voy a poner aquí en el propio absorbente y voy a poner otra. Así. Bueno, pues si la voy a ir haciendo una a una y ahora ya cuando esté, ya le pongo la salsa y hago la presentación. Ahora tengo aquí las bombas fritas, le voy a poner dos en el plato. Están tiernecitas, tiernecitas. Ahí. Y ahora le voy a poner salsa castellana, mirad cómo ha quedado, la textura que ha quedado. Mira, pues estas son mis bombas, bombas rellenas. Así que voy a partir una para que se vea cómo quedan por dentro. Esta misma. Mirad. Y con su carne por dentro, su salsa. Y la salsa está súper buena. Así que ya sabéis. Si os gusta, compartir, suscribirse y darle al like. Buen provecho. UnaIDada. E para estos capaces necessity. De nuevo. Gracias.